Uno busca lleno de esperanza El camino que en los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en su afán de dar a su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño Lo cerrará con mis besos Sin pensar que irán como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré cómo quererte Déjame que llore como aquel Que sufre en vida la tortura De llorar su propia muerte Pura como sos Habría salvado Mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su pena Pero un frío cruel Que es peor que el odio Junto a muerto de las almas Tumbó rendas de mi amor Maldijo para siempre Y me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Lo destrozó Y pude mi amor